Esas cartas pues seguramente eran su obligación y por qué no aparecieron en público, por qué no fue capaz de sacarlas en público en ese momento, por qué. Porque son, senadora, yo sí le puedo decir por qué, senadora, yo sí le puedo decir por qué, senadora, yo le puedo decir por qué, porque sencillamente él en su fuero y en sus funciones legales y constitucionales era un documento con reserva y si él no tomaba las acciones estaría constituyéndose en un delito, porque ese era un documento y una información sujeta a reserva. Guillermo y senadora, déjeme aclararles algo. Reservado con todo, muy reservado, hasta con los videos, hasta con los 25.000 videos reservadísimos. Senadora, déjeme aclararle algo para contextualizarla y póngase en el 2017. Acuérdese que en ese momento estaban entrando los famosos colados a las listas de las fallas y era precisar también que todo esto se dio en una, digamos que cuando fueron a capturar a un narcotraficante de, que tenía el alias de Don Tín, Don Tín, Don Tín era protegido de las disidencias de las FARC o protegido mejor de las FARC, estaba empatado en un campamento de las FARC y cuando la DEA y el gobierno americano junto con el gobierno colombiano van a capturarlo, son ellos los que se oponen a la captura de Don Tín. Por eso se abre una investigación formal que debe estar en la fiscalía y una vez se da todo el procedimiento y empieza a existir, digamos que esa acción del Estado colombiano, se captura a Don Tín, que era el socio de estos personajes, y se envía a los Estados Unidos y también ahí se abre otra línea investigativa que era la de Santrich y que ya todo el país sabe, de tal manera que esto no es nuevo, esto realmente aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué hizo el gobierno colombiano y qué hizo la fiscalía, porque entiendo que las acciones penales están, pero no se dañó o no se destruyó la organización criminal que estaban haciendo en ese entonces y que hoy la tenemos vivita y coleando por todo el país, generando miedo, matando los sociales y con un gran, un gran, digamos que bolsillo, que es todo el producto de narcotráfico. Me voy a...